Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alzan blando movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar? Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanta marca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, y dé pecho a mi valor. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar? A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene, a todo trapo escapar. Que yo soy el rey de la mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido, lo cogido, por igual. Solo quiero por riqueza, la belleza, sin rival. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar? Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. ¿Y si caigo, qué es la vida? Por perdida ya la vi, cuando el yugo de un esclavo, como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar? Son mi música mejor a quilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al sol violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar?